Amén Gloria a Dios, aleluya Gracias Señor, amado, recibe la gloria Padre Sí Señor Gracias Señor Sí, sí, sí El sol ven como un reano de postaza Sí Señor El sol ven como un reano de postaza Sí Señor Aleluya Como un reano de postaza Sí Señor Señor Sí 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 Señor No le das, no le das, no le das Que la fe es como un cabo de montaña Es por mi ser feo Que la fe es como un cabo de montaña Es por mi ser feo Que la fe es como un cabo de montaña Muévete, muévete Que la fe es como un cabo de montaña Muévete, muévete Que la fe es como un cabo de montaña Muévete, muévete Que la fe es como un cabo de montaña Muévete, muévete 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!